El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que es necesario superar los problemas en la Cámara de Diputados y que los legisladores deben darse cuenta de que lo que sucede en el legislativo afecta a todo el país. Yo espero que se llegue a los acuerdos que se requieren para que la mesa directiva se pueda ya instrumentar, se pueda ya lograr un acuerdo para que la Cámara de Diputados funcione. Y con ello entonces se puede entregar el paquete económico para el próximo año y con eso los gobernadores puedan tener una Cámara de Diputados, que es la que lo prueba, a donde puedan dirigirse y puedan gestionar recursos para sus entidades.